Noticias para Ripple y para XRP. Tenemos hoja de ruta declarada por el Banco de Inglaterra y también tenemos la prueba de concepto, un documento oficial que lo tenemos justamente aquí abierto que hace hincapié en el uso de la cadena de bloques de Ripple y el token de XRP para liquidar los pagos transfronterizos. Antes de arrancar con este nuevo vídeo simplemente recordarte que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad ya que subimos varios vídeos al día. Dejar tu like en este nuevo vídeo ya que apoyas un montón con el like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno pues he estado investigando por internet, aparte de investigar también he visto un tuit en el cual pues aparecía este contenido de la página oficial del Banco de Inglaterra el cual pues contenía pues esta hoja de ruta ya metiéndome dentro del Banco de Inglaterra vale justamente estamos en él, pues tenemos un documento que si traducimos esta página web nos va a decir lo siguiente, dice este compromiso concluye a finalizar y aquí tenemos esta prueba de concepto ondulada que es la prueba de concepto de Ripple que es justamente este documento y vamos a tratar de ver que es lo que han dicho dentro de esta prueba de concepto vale dentro de este documento. La verdad que tenemos muy buenas vibras porque aquí vamos a traducirlo un momentito el traductor y aquí vamos a ver exactamente que es lo que han dicho. Fijaros en esto que es justamente lo que había leído hace un momentito y que es muy interesante hay que saberlo. Ya sabéis que Ripple está consiguiendo muchas colaboraciones con diferentes bancos sigue trabajando con ellos, aunque ha completado muchas pruebas de piloto en muchos bancos sigue trabajando, quiere decir que tenemos muy buenas sensaciones y seguimos cumpliendo con nuestro deber que es la liquidación de pagos internacionales. Fijaros, Ripple no es la primera que va a trabajar con este banco, el Banco de Inglaterra de hecho pues llevamos trabajando con el Banco de Inglaterra desde el 2017 o sea que llevamos varios años trabajando con él, no es una novedad que trabaje Ripple con el Banco de Inglaterra y tenemos en ese documento, que aquí repito de forma oficial, Banco de Inglaterra tenemos este párrafo que dice lo siguiente, fijaros, dice integramos exitosamente la solución de Ripple con dos sistemas RTGS simulados alojados en la nube y demostró que podíamos procesar un pago transfronterizo exitoso quiere decir que ha ido la cosa bastante bien, no ha habido problemas a través de dos sistemas RTGS simultáneamente. Dice también demostraremos que un intento de pago transfronterizo que no superó la validación en el lado receptor no sería respetado. Bueno, pues esto quiere decir que Ripple ya con la colaboración del Banco de Inglaterra pues ha conseguido completar esas pruebas de piloto y actualmente pues está yendo hacia adelante la colaboración con dicho banco. Muy importante esto porque cada vez como digo vamos sumando nuevos bancos y cada vez que cualquier banco adopte el sistema de pagos transfronterizos de Ripple utilizando el token de XRP es una puerta abierta hacia la innovación y al crecimiento del token de XRP y a la cadena de bloques de Ripple. Voy cogiendo cachos de ese artículo porque son dos hojas y lo que quiero ver es lo más importante. Fijaros, dice los pagos transfronterizos cuando se aplican a los mercados mayoristas presentan desafíos diferentes que cuando se aplican en comparación con las transacciones minoristas y corporativas. Dice, para los cuales está diseñado el producto de Ripple. Aquí varias veces se hace mención o se hace referencia a Ripple y la verdad que yo creo que no ha habido ningún banco o ninguna institución que haya hablado mal de Ripple. Por lo tanto tenemos una reputación en el mercado muy buena y que eso va a poder ayudar a que otros bancos te pongan a recomendar a otros bancos colaboradores, a otros bancos intermediarios te van a poder recomendar que utilicen la blockchain de Ripple y el token de XRP. Fijaros, dice la disponibilidad de la liquidez es uno de esos desafíos y la POC dice permitió al banco y a Ripple comenzar explorando estas preguntas. Parece ser que tenemos aquí la hoja de ruta justamente, lo estoy viendo aquí en la página web de Banco de Inglaterra, bueno, es un pantallazo en el cual pues nos va detallando ese acuerdo con Ripple, aunque tampoco llega a ser como una hoja de ruta como tal, ¿no? Parece ser que sí, pero bueno, aquí tenemos el roadmap, ¿vale? Que es la hoja de ruta hacia el RTGS para el 2024. O sea que el próximo año va a ser un año muy muy importante, va a ser un año muy importante porque ya os digo que ya se van a empezar a ejecutar muchas colaboraciones o muchas asociaciones con diferentes bancos ya a partir del año que viene. Entre el 2024 y el 2025 es cuando ya se van a poder materializar todas esas transacciones internacionales de pagos transfronterizos sin ningún tipo de problemas utilizando la blockchain de Ripple. Así que como siempre yo señalo muy muy importante dos años, 2024 y 2025 van a ser años de transición, años importantes para Ripple, bueno, para el mercado de criptomas en general, pero especialmente para XRP y a los tokens y las criptomonedas de pagos transfronterizos ya que con la actualización del SWIFT ISO 20022 pues se prevé que va a ser una innovación en toda regla en el mercado financiero. Así que nada chicos, espero que este vídeo os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.